Tenga muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este gran evento denominado Recital Poético, alusivo a lo que es la conmemoración del Día Internacional de la Poesía, un género literario totalmente importante para el país, para la juventud, para los adultos, porque aquí cabemos todos. Así es de que tengo el privilegio de presentar esta tarde al colectivo literario Voces Chalatecas, el nombre está muy apropiado porque son voces netamente chalatecas. Es un colectivo que nació hace poco y que está viento en popa, porque estuvimos hace poco al restaurante Hidalgo y definitivamente se están viendo los resultados, estamos viendo talento chalateco que está dando lo mejor de sí. Tenemos más personas invitadas, esperamos se incorporen en el transcurso del tiempo, que puedan llegar ellos para escuchar esta calidad de poesía, ustedes van a poder presenciar. Vamos a poder esta tarde, se ha creado un poema colectivo, ya me están haciendo escritora, a mí también, ahí va un párrafo de mi autoría, lo van a escuchar en su momento, está muy bonito y créanme que es un esfuerzo grande el que ellos hacen, la Casa de la Cultura es como su punto de encuentro, ellos se reúnen allí, un miércoles sí, un miércoles no, cada 15 días están allí después de las 5 de la tarde y ahí ellos planifican actividades como esta. Y eso mismo decía en la entrevista, que como Ministerio de Cultura nosotros nos debemos al fomento del arte, independientemente de la rama que sea, todas aplican y debemos apoyar este tipo de iniciativas. Rendimos un homenaje, un homenaje a través de este recital poético, ese homenaje va dirigido a la literatura salvadoreña y lo hacemos desde este lugar tan bonito, tan acogedor, muchísimas gracias a la persona que hizo el contacto y que ha permitido que estemos acá esta tarde, pido para ellos un fuerte aplauso para el colectivo Voces Chalareos. Vamos a hacer el llamado al licenciado Efraín Ernesto Calles, él es licenciado en Letras, trabaja en El Paraíso. Un aplauso para el licenciado Calles. El licenciado Melkin Membreño, él es licenciado en Idioma Inglés, trabaja en la Universidad, doctor Andrés Bello. Ha licenciado maestro en Docencia Universitaria, Juan Gerardo Alfaro Escobar. Al doctor Daniel Mejía, él es doctor en Medicina, también es integrante de este colectivo. Ellos cuatro forman parte de este colectivo, nos hace falta una integrante que es la profesora Ana María de Dolores Grady, quien sufrió un pequeño percance, ahora justamente a tipo dos de la tarde y no puede estar con nosotros, que también ella es integrante de este colectivo. Así es de que, sin más preámbulo, damos inicio a este recital poético. Perdón, nos acompaña también el licenciado Jorge Cepeda, quien viene llegando en este momento, quien también nos va a acompañar esta tarde con dos poemas de su autoría. Un aplauso para el licenciado Cepeda, que justamente llegó a ti. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este recital poético que marca historia acá en Chalatenango, en este lugar, como le decía, tan bonito, tan acogedor, como lo es este hostal Casablanca. Un aplauso para los poetas y uno para ustedes también. Gracias por estar acá. Cedo el micrófono al licenciado Gerardo Alfaro. Quizás antes de cedérselo le voy a dar lectura a la biografía de este niño, porque él es el coordinador del colectivo y dice, Juan Gerardo Alfaro Escobar, poeta, educador y orador, nació el 6 de junio de 1987 en el Cantón San José, municipio y departamento de Chalatenango. Máster en docencia universitaria y licenciado en administración de empresas. Ha desempeñado importantes cargos como ejecutivo de negocios, presentador de televisión y docente universitario. Ha sido acreedor de notables reconocimientos como gestor cultural. Fundador del colectivo literario Voces Chalatecas, presidente del comité de apoyo de la Casa de la Cultura de Chalatenango, ganador de primeros lugares en certámenes de poesía a nivel local, nacional e internacional. Ha sido un digno representante de El Salvador en la rama de poesía en España y en Argentina. Entre sus obras inéditas se encuentran Un día de junio, Trigo, Cizaña y Marihuana, Los cuentos que a mi patria duelen y Fronteras Prohibidas, que es este el que ha logrado publicar. De estos libros hay a la venta allá en Casa de la Cultura, un precio módico de 6 dólares. De hecho, esta tarde, si alguien quiere adquirirlo, igual está a la venta porque la publicación de un libro cuesta mucho dinero y Gerardo, a lo mejor les cuente de qué manera logró hacerlo porque es un sueño que él ha cumplido desde hace casi 24 años. Así es de que agradecer a don Moisés Antonio Rosa por el espacio que nos brinda en este lugar tan bonito y si no es mucho pedir, por favor, démosle un aplauso a él. Voy a ceder el micrófono al licenciado Jalparo. Muy buenas tardes, honorables invitados especiales, a cada uno de los integrantes del colectivo literario Voces Chalatecas, a las personas que representan el Comité Ciudadano de la Casa de la Cultura, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, bienvenidos a esta celebración del Día Mundial de la Poesía. Quiero pedir un fuerte aplauso para cada uno de los integrantes de este colectivo quienes hacen una loable labor y un esfuerzo muy grande para darle vida a lo que es la poesía. Asimismo, gracias al espacio que nos ha proporcionado Casa Blanca, el señor Rosa nos ha aperturado las puertas de este lugar que hoy se convierte en una peña cultural en la cual conmemoramos un día tan importante y trascendental como es el Día Mundial de la Poesía. Así que agradezco también el apoyo de Casa de la Cultura de Chalatenango que nos apertura este tipo de espacios en los cuales cada uno de nosotros puede dar a conocer lo que hacemos. En esta tarde, pues, vamos a darle lectura a algunos versos de nuestra autoría para el deleite de cada uno de ustedes. Voy a cederle el micrófono al licenciado Efraín Calles que nos va a hablar un poco acerca del colectivo para que cada uno de nosotros tenga una idea más profunda de lo que es el colectivo literario Voces Chalatecas y pido un fuerte aplauso para el licenciado Calles. Muchas gracias por cederme el micrófono. Los colores se apagan, pero la ilusión que tengo nunca caducará porque en mi mente estás presente. No existe arquitecto en el mundo que pueda construir algo tan hermoso, complejo, sublime y completo. Ni el científico más inteligente podrá crear un ser que sobrepase el ADN que corre por los tejidos del cuerpo de una doncella. Ningún médico podrá hacer con sus cirugías la perfección que Dios hizo un día. Hoy le canto a la vida sin ser músico. Hoy le escribo a la musa por su razón de ser. No puedo decir que me he inspirado porque la inspiración eres tú. Tú tienes la dicha de dar al mundo, incluso la vida, a la humanidad. Pues yo no podría describirte como quimérica porque siempre serás la creación divina con quien un día soñé. Siempre serás la mujer que ilumina todo mi ser. Muchas gracias. Muy bonita, muchos sentimientos. Se ve que hay demasiado amor para la esposa, licenciado Cayoza. Así es. Felicitaciones. Gracias. Continuando con la lectura de los poemas individuales, menciona en el orden de asiento. ¿Le corresponde al licenciado Melqui en este momento? Hola a todos. Bueno, voy a leer, nos toca un poemita cada uno, ¿verdad? Pero yo voy a leer dos porque los míos son chiquitines los que traje hoy. Entonces, este poemita lo escribí hace muy poquito. Le mando la puntita del hilito rojo de un poema mío. Lo que quiero es que lo siga con los ojos hasta que llegue a la otra puntita. Entonces, quiero que haga todos los zigzags de mi poema, arrastrada por la curiosidad de lo que le quiero decir. Quiero que siga la pitita como un pez gordo sigue la lombriz del anzuelo. Es decir, que al final la cosa es que caiga redondita otra vez, pero de otra forma. Y cuando yo la tenga en mis manos, después de acariciarla y darle mil besos, la soltaré en el agua dulce que corre por el mundo, para que se esconda bien mientras preparo mi siguiente forma de atraparla. Pero para mientras, la invito a un café y a un poema mío. Ese es un poema chiquitín. Y fíjense que quiero leerles un poemita bien bravo. Es un poema muy especial para mí, porque, bueno, es sobre una persona que yo no conocí, y que cuando yo nací había muerto, pero es una persona que extrañamente yo quiero mucho y admiro mucho. Entonces, pasó algo horrible con él y entonces yo escribí un poemita. Para mí esto es poesía, es como un pedacito de pan. Para cualquier persona puede ser solo una gran puteada, pero para mí es eso. Entonces, el poemita se llama Camisa Pierre Cardano. La frase hijo de puta le puede quedar a cualquiera, en muchas circunstancias. Pero hijo de sesenta mil putas, lanzado como flecha a la cien, como machetazo a matar, esa, solo le queda bien a Joaquín Villalobos y a Jorge Meléndez. Como camisa Pierre Cardano, ajustadita al ser. Ese es un poemita por Roque Dalton, como ya sabrán. Bien, muchísimas gracias, fuertemente los aplausos para cada uno de los compañeros, de los colegas que han dado lectura a sus versos. Yo quiero compartir en conmemoración al Día Mundial de la Poesía, un poema dedicado precisamente a la poesía, basado en una cita del reconocido Charles Bukowski que dice, Encuentra lo que amas y deja que te mate. Este poema se llama Palabra Pura y dice de la siguiente manera. Yo tampoco sé por qué escribo poesía, ni sé por qué desangran mis huellas dactilares en la noche. La poesía me persigue desde niño, como pájaro en el aire la poesía vuela y se posa en los columpios de mis manos, cuando la tarde es infinita y la noche me cobija de nostalgias. ¡Ay, la poesía! La poesía es la causa de mis desvaríos, la poesía es una espada desnuda con la que quebranto a los demonios del dolor y la locura. A veces, de tanto escribir poemas me convierto en un pozo de agua dulce, otras veces me vuelvo brusco como torpellino, huracán o indócil melodía. Pero a veces, puedo ser tan suave como el aleteo de una oropéndola que navega en las metafóricas letras de un velero. A veces, puedo despertar y descubrirme querubín, sentirme constelación o mar bravío. Tengo 78 formas de describir la poesía. Algunas veces es el fósforo con el que enciendo el fuego de la vida. Otras veces, es el agua que bebo cuando la sed del desamor pone sus bruscas manos sobre mi pecho. Yo no sé si escribir es una locura o es un vicio, pero jamás sentí tanto amor por una cosa en la vida de hacer arder con mis versos al mundo imaginando que mis manos son cometas que escriben el idioma de la luna. Muchísimas gracias. Desconocido, así que me autopresento y era un placer para mí estar frente a tanta gente inteligente esta tarde. Mi nombre es Daniel Mejía, pues no supe en qué momento también escribo poesía, hasta con rima me sale. También mencionar que soy un escritor chalateco, también tengo mi propio libro sobre crecimiento y desarrollo personal, hablar un poco de finanzas, que es lo que cuesta aprender. Coño, ¿por qué me estoy poniendo nervioso? No lo entiendo. ¿Será aquella chica bestia de negro? Ahora quiero compartir como Melkin dos pequeños poemitas que están en crecimiento, igual que mi persona. El primero se llama Alumbramiento. Esto me nace cuando en un momento atiendo el primer parto y fue algo que me dejó estupefacto y totalmente paralizado. Fue algo increíble. Alumbramiento. Escucho algo. Escucho algo. ¿Qué será? No sé. Oh sí, ahora siento que soy yo. Está tan rico que me quedaré. Tucut, 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 canto y bailo. No sé aún a quien dar gracias. No sé aún dónde, dónde estoy. A quien sea, gracias, gracias. Agradezco por lo feliz que soy. Siento que estoy cambiando. Oh sí, me puedo acariciar. Qué rico me estoy sintiendo. Hasta patadas puedo dar. ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no quiero salir. ¿Por qué me están expulsando? Ah, qué rico es vivir. Eso es alumbramiento. Alumbramiento es el momento del parto cuando sale el bebé del vientre o del útero de la mujer. Entonces también quiero compartir con ustedes otro pequeñito poema o poesía que todavía no entiendo ni qué es lo que escribo. Pero venía en la carretera, fui a trabajar al POI, en la frontera, y me autoenvié mensajes, notas de voz, y logré escribirlas antes de empezar el evento. Y dice, un día desperté y de tu mano me agarré. No entendía lo que pasaba, sin embargo, de ti me enamoraba. Hay una voz en mi interior que me habla. No sé dónde, ni por qué, ni cuándo de ti me enamoré. Lo disfruto, lo siento. Te hago mía toda la noche y todo el día. Por ti, poesía, sueño todos los días.